¿Qué es lo más difícil a la hora de hacer política internacional? Lo más difícil es entender lo que tienes fuera. La política internacional tiene muchísimas aristas, muchísimos intereses entrelazados. Y muchas veces aquello que no percibes es quizá lo que más está influyendo. Tienes que tener un conocimiento previo de cuál es la historia, cuál es la relación y sobre todo cuáles son los intereses de cada uno de los países, si son superpotencias, etc. Y tener en cuenta además que el dinero y el poder muchas veces están por encima de la ley y de los derechos humanos. Y eso por desgracia lo estamos viviendo y es una ley que se ha ido imponiendo durante muchos años. Pues sí. ¿Y qué cualidades crees que tendría que tener un periodista o nosotros como estudiantes a la hora de que el día de mañana nos queramos dedicar a hacer información internacional? Lo primero, manejar muy bien dos idiomas básicos, que es el inglés y el francés, por supuesto el español. Luego, tener un conocimiento de la historia bastante importante. Y luego algo que es relativamente sencillo y es leer los periódicos todos los días. Puedes elegir uno, dos, tres periódicos en la sección de internacional o ahora mismo digitales o también ver algunos informativos de televisiones extranjeras porque tú tienes que conocer cómo piensan los otros. Y a la hora de poder contarlo, poder explicarte siendo periodista, necesitas un conocimiento, necesitas tu capacidad de análisis y sobre todo tener un criterio profesional a la hora de evaluar adecuadamente, correctamente, que tú trabajas para unos oyentes o unos lectores o unos espectadores. No trabajas ni para ti ni para los intereses de alguna gran empresa o de algún país. Con lo cual, tienes que tener claro cuál es tu oficio de periodista o de analista internacional y aplicar criterios profesionales. ¿Y nos podrías decir qué claves, o sea, qué claves como nosotros como sociedad para interesarnos el día de mañana en la política internacional? Y, o sea, porque, por ejemplo, yo como estudiante, yo la verdad es que me informo muy poco de política internacional. Entonces, ¿me podrías dar algún consejo o alguna clave? Bueno, que estés pendiente de lo que ocurre. Yo insisto, para eso los medios de comunicación creo que son el mejor medio. O sea, tanto, ahora por el teléfono móvil tú puedes tener una serie de alertas y puedes acceder a medios de comunicación en inglés, en francés, en español, de América Latina y, bueno, con algunas alertas. Y, sobre todo, tener curiosidad y tener interés, tener una actitud proactiva de querer conocer lo que pasa. O sea, nadie te va a regalar nada. O sea, en esta vida, seas periodista, seas arquitecto, seas economista, seas lo que seas, estudies lo que estudies, nadie te va a regalar nada. Cuando sales a la vida, o tú tienes una actitud proactiva y tienes una actitud de esfuerzo y de trabajo, o si no, bueno, a no ser que vengas de una familia adinerada y tengas una herencia, pero el trabajo y el esfuerzo es lo que te va a permitir, uno, tener una satisfacción personal, porque vas a tener una profesión que realmente responde y vas a poder dormir muy tranquila por las noches y vas a tener una vida cómoda también. O si no, pues vas a tener una serie de frustraciones o de quiero y no puedo. Pero todo eso se va a formar ahora en tu etapa de estudiante, donde tienes que adquirir toda esa base fundamental que luego te va a permitir desarrollar, entender, analizar y escribir lo que tienes que escribir y o poder hacer el análisis o la entrevista o el artículo que tú puedas hacer como periodista y explicando y pensando que se lo vas a contar a la gente. Y esta, una última pregunta, que ya es como más personal, ¿qué le parece la Semana de la Comunicación que ha organizado la Universidad Europea? Fantástica, lo dejaría en una palabra. Fantástica, sobre todo porque, pero fantástica para vosotros, porque creo que tenéis acceso a una serie de profesionales en los distintos sectores que vienen y os aportan conocimiento, experiencias, recomendaciones, sugerencias, pero para nosotros también es fantástico porque testamos y estamos también bebiendo de lo que son las inquietudes, las curiosidades, con las preguntas que vosotros hacéis y, bueno, poder hablar un rato, tomar un café con vosotros es algo que a nosotros nos sirve mucho para conocer cuáles son las inquietudes y lo que realmente la juventud, en este caso una juventud universitaria y además de distintos países como es la Universidad Europea, pues está fluyendo, está transitando y para nosotros también es muy bueno. Una Semana de la Comunicación creo que es algo imprescindible y que deberían realizar todas las universidades y tienen un ejemplo, como es la Universidad Europea que hace una Semana de la Comunicación, insisto, fantástica.